Desde los medios de comunicación locales públicos de Marchena junto al Ayuntamiento, se ha puesto en marcha una campaña de apoyo a los comerciantes y empresarios del municipio, con el fin de promover el consumo y las compras en nuestra localidad. Una campaña inicial que se empleará con otras más específicas por sectores y que se complementará además de anuncios y precios muy económicos para negocios que tuvieron que cerrar a causa del estado de alarma. Hasta ahora son dos los vídeos generales realizados en apoyo al consumo y compras en Marchena. Ahora más que nunca, tenemos que estar al lado de los que más nos importan. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras tiendas, nuestros bares, nuestros restaurantes, nuestras peluquerías, nuestros gimnasios, nuestro comercio local. Todos nos necesitan y nosotros los necesitamos. Ahora tenemos la oportunidad para demostrar lo mejor de nosotros, nuestra solidaridad y nuestro compromiso. Porque si algo hemos aprendido es que juntos seremos más fuertes. Por nuestro futuro, compra y consume Marchena. Todos juntos y con nuestra responsabilidad lo vamos a conseguir. Marchena empieza a retomar la vida. Nuestros bares, restaurantes y terrazas se preparan para recibirnos. Ahora tenemos la oportunidad para demostrar lo mejor de nosotros, nuestra solidaridad y nuestro compromiso. Porque si algo hemos aprendido es que juntos seremos más fuertes. Por nuestro futuro, compra y consume Marchena. Todos juntos y con nuestra responsabilidad lo vamos a conseguir. Radio Televisión Marchena ha puesto en marcha diferentes campañas junto al Ayuntamiento de Marchena para promover el consumo en el comercio local. Sobre todo agríos comercios en los cuales han tenido la necesidad de cerrar en este tiempo por causa del COVID-19. Hemos puesto ya en marcha dos vídeos, uno de ellos exclusivamente para los bares, restaurantes y terrazas de Marchena. Los cuales han abierto en esta misma semana para promover el consumo en los bares locales y restaurantes de Marchena. También hemos hecho uno más genérico en el cual se engloban muchísimos sectores del ámbito comercial. También lo hemos hecho conjunto al Ayuntamiento de Marchena y Radio Televisión Marchena. Además se va a llevar a cabo otra campaña por sectores en la que pueden participar todo aquel que lo desee. Y debe solicitarlo a través del correo electrónico alcardía arroba marchena punto org. La idea es de hacer otro más por sectores, específicamente por sectores. Las empresas que quieran participar en este vídeo de promoción conjunto con diferentes sectores, pues se tendrán que escribir en un correo electrónico que es alcaldía arroba marchena punto org y comunicando de que les gustaría participar en la promoción de esos anuncios sectoriales de comercios locales y empresas de Marchena. Si están interesados, contacten con nosotros a través del teléfono 95 484 5050 o a través del correo electrónico rtvmarchena arroba copmei punto es. Además también hemos lanzado campañas de publicidad de forma bastante económica para las empresas que se han visto la necesidad de cerrar por obligación en esta circunstancia del COVID-19. Los precios se harán en televisión al 50% de su precio habitual, el precio habitual que tenemos en las tarifas de publicidad y en radio tendrán un descuento del 60% de la tarifa habitual. Todas las empresas que quieran promocionarse, anunciarse en Televisión Marchena, se deben de poner en contacto con nosotros en horario de mañana en el teléfono 95 484 5050 o bien por correo electrónico en la siguiente dirección de correo electrónico rtvmarchena arroba hotmail punto es. Recuerdo que es el 60% de las tarifas habituales en radio Marchena y el 50% en Televisión Marchena. Todas las empresas que han tenido que cerrar durante este periodo de COVID-19.